Música Música Señora Juana María, mire que lejos del día, pláncheme mi pampano Música Mire que quiero llegar, para poder festejar, el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical Música Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de la pilandera de mi banco tropical Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de la pilandera de mi banco tropical Música Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire En los tiempos de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian En el cadenado Macondo sueña, don José Arcadio Que la vida pasa siendo, remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, cuatro El embruco de Remedio, de Olíde Las pasiones llamarán esta guitarra, el embruco de Melquiades Por su la cien años, por su la cien años Por su la cien años, por su la cien años Por su la cien años Eres donteña del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esta historia Es más cuando yo vuelvo a vivir Con mi memoria quemada en el sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilona Mariposas amarillas, que guardan mi vedad Ay, mariposas amarillas, Mauricio Babilona Mariposas amarillas, que guardan mi vedad